¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos radio la puta fucking tiraera y aquí estamos otra vez, otro día más, otro... Por desgracia, otro día más. Otro día más que seguimos respirando y venimos con otra nueva reacción y es a uno de los temazos de BTS, uno de los big bangers de BTS, uno de los big hits. Creo que esta canción todos la hemos escuchado al menos un trozo. Yo diría que no, ¿eh? A mí no me suena. Yo sí, en historia se ha escuchado un trozo seguro. Y esta canción consiguió 100 millones en un día, las Armys lo consiguieron. Chill, ¿eh? Chill, de panito, de panita, en plan, 100 millones en un día. De panito. No, 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 espérate, espérate. Por cierto. Ah, sí, sí, es verdad. Feliz cumpleaños a Nayeli, de tu vista es... Yami Cortés. Yami Cortés. Muchas felicidades. Un beso, le encantamos el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Nayeli. Happy Birthday to you. Many, many happy returns of the day. Nayeli, Yami Cortés. It's a pleasure to... ¡Cállate! Este, este. ¿En qué idioma es eso? Coreano. ¡Hanmas! 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 Ya está. ¡Eso! Chat, chat. Esto está en estreno. Ahora mismo, todo abajo. Happy Birthday o Feliz Cumpleaños Nayeli Yami Cortés Muchas felicidades, gracias por el apoyo Espero que la pases genial Que lo disfrutes con tu familia, con tus amigos Que te la goces Y de verdad que muchas gracias por el apoyo Te hemos visto super activa en Instagram Siempre estás por allí por los lives Y se agradece mucho También le estableces por Twitch Y ya que estamos, vamos a aprovechar para saludar A nuestra queridísima Anabel Muchas gracias Anabel por todo el apoyo De verdad, no sabes lo mucho que te agradecemos Anabel, también la Carla Carla, Janet, las dos Janets Azul Camila Camila, que te amo Ya lo sabes J.C La Sari es la del grande Yo por culpa de esa mujer no dormí un día Creo que nos estamos dejando a gente importante Seguro que un montón de gente importante Orellana Señor Orellana, muchas gracias por todo el apoyo también Falta alguien, tío Falta gente importante, tío ¿Lo tienes? Ali, Ali Ali de Colombia De Cartagena Karol ¿No era Karol? Karol, Karol Karol es de Paraguay Karol, sí Karol Sí, y por eso nos acordamos más Y faltan más Sí, sí Faltan más Lo sentimos si no nos cuesta Si no te hemos saludado En el siguiente vídeo Ah, Simpli Simpli también Es verdad, Simpli el supermercado Que encima nos posteó en su historia Sí Que fue la primera persona en postearnos en su historia Que si había algún millonario que nos donara Sí Y lo pedimos aquí también Si hay algún millonario, donanos a esta gente humilde, pobre Y vamos a empezar ya Empezar 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 ya Primero, primero Cálmate Sí Vocaliza No Dilo Empezar ya Vale Vamos Subtítulos de la Moon Lyrics Cómo no Porque si no lo hacemos nos matáis Que seguro que lo habéis escuchado, tío Segurísimo Ah, coño, sí ¿Ves? Sí, sí Como LeBron, dices Es tan 2014, 2015, tío Te lo juro, tío Es muy Bruno Mars Sí, tío Me encanta, me encanta Sí, sí Bruno Mars era mi artista favorito de esa época Pero con diferencia Yo ahí no escuchaba reggaetón, ni rap, ni trap, ni nada de nada Solo escuchaba Bruno Mars Sí, sí No, me molan esta época Hay pop que sí me mola Este es uno de esos tipos de pop que sí me mola Michael Jackson era un genio Sí, Michael Jackson también Pero bueno, como ya está muerto Es que es normal que las nenes estén locas por ellos Es que es muy, eh, ¿cómo se llamaba esta canción? Eh, 24K de Bruno Mars Sí Es muy así, tío Sí, es normal que las nenas estén locas por ellos Si son guapos Es que, ¿qué va a ser de nosotros? Hay gente así en el planeta Y después estamos nosotros A ver, ¿no? Tú tienes novio, no toques Sí, es que Quita, coño Quita, coño Sí ¿Qué va a ser de nosotros, hermano? No lo sé ¿Cuál es tu estrategia? O sea Mi estrategia sinceramente es morirme lo antes posible Pero si es para encontrar el amor No tengo estrategia Porque sé que no lo voy a encontrar Yo también un poco, tío Lo veo todo muy negro Voy de negro con mi negro Pussy si te enganchamos No, no, no me toques, Eddy Ni te atrevas Dale, dale Dale, tío Qué triste todo De tanto brillo no distingo Si es mañana o noche Blin, blin, ¿eh? Gang, gang No tengo nada de... Esos dos que se reportan en tu zona Sí, cada día masculona Por ese cuerpo tú te mudas a Seúl No tiene nada de... Oh... No tiene nada de... No tiene nada de... No tiene nada de... Me encanta cómo se juntan las voces de ellos, o sea, tienen como un vínculo. ¿No os parece que esta canción es de escucharla y salir a morderte 70 mundos? No. No. Es que yo no mordería 70 mundos. Mordería 70 pizzas. Sí. Pero mundos... Sí que es bailable, es como una canción bailable para animarte un poquito. Sí, y luego recuerdo que ni bailar se me da bien y... Joder, tío. Ni animarte. Es más de mierda. Me refiero a que esta canción es muy para salir a comerte el mundo, en plan... Sí, te la pones y dices, vale, hoy es mi día. Sí. Sí, sí, es ese tipo de canciones, para animarte un poco el mundo. O sea, yo ahora mismo voy a salir de aquí, voy a ir caminando hasta mi instituto, en que está a dos horas. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. ¿Te di tu tarjeta de bus? Sí, ¿no? A ver si le he dado la tarjeta de bus. En plan, te la dejé ahí encima de la mesa. Vamos a comprobarlo en el vídeo. Efectivamente. Ya está, ya está. La foto, a ver cómo es la foto, cómo sales. Bueno, bueno, sales muy bien. Yo parezco un puto terrorista. Pero a ver, que ya esta foto es de hace dos años. Yo también. Y parecía un puto terrorista, tío. Es que tenía la barba, chocla, y entre me dijeron, sonríe, yo no... Tío, ¿a qué es imposible sonreír? Sí, tío. A mí me cuesta mucho. Se me ha olvidado. A ver sonreír esa cara otra vez para que te haga un zoom. Vale. Y llevaba más barba y estaba más gordo. Sonreír me tiene que salir natural. Sin sonrisa... Si forzo una sonrisa, parezco un puto psicópata. Tampoco hay mucha diferencia. Es que tú tienes cara de 14 años y parece un niño bueno. Yo parezco de 30 y piensan que vengo recién salido de Siria y que voy a matar en París a un par de franceses. Y no. Ja, ja. Me mola el vídeo, Edith. Gente, ¿el vídeo oficial es así o la Moon Lyrics ha hecho de las suyas? Me suena que sí que era así. Sí, sí, sí. Sí, era así. Sí, había un camión de estos de lado que ponía ahí Dynamite. Ah, está súper guay. En plan, es así rollo de los 90, ¿no? Sí, más o menos, 80, 90. Está cool. Sí, sí, es que me flipa en plan. Es como muy disco, ¿sabes? ¿Es muy disco? Disco. Ah, vale. Hola, ¿dónde está? ¿Le estoy dando bien? Ah, vale. Dura 20 segundos menos y no pasa nada. Sí, creo que lo han alargado demasiado. Y sobre todo el beat, el coro, que creo que ya es la cuarta vez o quinta vez que suena. Es típico de pop. Sí, es típico de pop, pero con tres yo creo que es más que suficiente. ¡Ey! Vale, papi. ¡Dale, papi chulo! A mí lo que más me ha gustado... Normal que las nenas estén así. Normal. Ya. Si yo hago así con las gafas y se me rompen porque estoy gordo. Ya, depresivos de mierda. Sí, sí, venga. Vale. Me ha gustado mucho la canción. Yo la conocía... No la había escuchado entera, pero... ¿Conocías trozo? Sí, había escuchado... Pues yo no. El trozo principal es el tercer coro. No he escuchado nada. Yo en historia la había escuchado así un poco. Y ya me gustaba de antes y ahora que la escuchamos. Y está chill, está chill la canción. Mi única crítica es eso de los coros. No me gustan tantos coros. A mí me sobran 30 segundos de canción al final. Está bien, es algo bailable para salir con las nenas o con los nenes a pasarla bien y tal. Está chido. Me gusta. ¿Tú qué opinas? Está bien. Buen tema. Y si te ha gustado la reacción o si eres nuevo o si no, comenta, dale like, suscríbete. Síguenos en Instagram, en Twitch, en OnlyFans. En todas partes. En Instagram hacemos lives súper duros. En Twitch también haremos lives. Así que seguidnos para todos lados. Seguidnos dando apoyo porque nosotros seguiremos comiendo. Pollo. Muchas gracias por ver la reacción. Comenta lo que quieras, lo que te ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga.